...de desarrollo de la Fiscalía son controvertibles. Permíteme un segundito, permíteme un segundito, permíteme un segundito. Si la palabra de la Fiscalía fuese palabra santa, ustedes no podrían sostener que Leopoldo López es un prisionero político, porque esa misma Fiscalía acusa a Leopoldo López de una serie de delitos. Las imputaciones que hace la Fiscalía General de la República.